Hola, muy buenas tardes para todos mis Tauros. Vamos a comenzar tu tirada de tarot, vamos a ver qué está pasando en tu vida, pero para ti que me ves por primera vez, para mi nuevo suscriptor o nuevos suscriptores. Esto es un tarot predictivo, totalmente predictivo, presente, pasado y futuro. Es un tarot generalizado, ¿verdad?, entre todos ustedes. Acuérdate que Tauro son tantas personas, son millones de personas. Así que hay que buscar qué es lo que te quiere decir el GUN, qué aviso, qué noticia, qué propósito tiene el universo contigo que te llevó a donde yo estoy, donde está la tirada de cartas de Madrina Yemaya Olojón. Definitivamente yo no creo en las casualidades y si el universo, tus muertos ángeles de la guarda, te llevaron a donde yo estoy, donde están mis GUN es porque quieren que escuches un mensaje. Esto es una tirada totalmente gratis, es una tirada para el signo de Tauro, nos vamos en general para el amor, el compromiso, los solteros y divorciados y después nos vamos para tu futuro, tanto en economía como en el amor. ¿Qué está pasando? Así que, habiéndote dicho esto, Tauro, recuérdate siempre que esto es una tirada gratis, es para muchos de ustedes, jamás se lo agarren personal. Esto no es una tirada personalizada, pero si estás o quieres o te gusta la manera en que Madrina Yemaya tiran las cartas, contáctame por privado a WhatsApp, sino de más 1-956-202-2420. Por favor, no me llamen por teléfono porque no puedo responder llamada, estoy trabajando. Yo le voy a responder por texto, no sé a los 2 o 3 días que pueda ver sus textos y que pueda contestar uno por uno de cada texto que me envíen. Si tú ves que no te respondo, vuelve a intentarlo hasta que lo logres, ¿ok? Bendiciones para todos ustedes. Vamos a ver qué está pasando en la vida de signos de Tauro y cómo poder ayudar a todos estos signos de tierra y por qué problema estás pasando. Como bien digo siempre, un buen espiritista sabe, o un medium sabe, que lo primero que hay que hacer para poder atraer espíritus de luz, espíritus de prosperidad, espíritus buenos, espíritus protectores, espíritus guías, hay que cantarle. Hay que cantar. Si el espiritista no canta, si el espiritista no reza, si el espiritista no hace lo que tiene que hacer, pues perdóname y déjame decirte que lo único que estás haciendo es atraer los muertos oscuros, porque tú no sabes qué espíritu estás llamando. Entonces, a la hora que nosotros cantamos, a la hora que nosotros hablamos por nuestra lengua, nosotros estamos atrayendo esos espíritus de luz, esos ángeles de la guardia, esos guías protectores, a esta mesa para ver qué mensaje tienen para ti. Eso es muy importante. Quiero que lo sepan. Otra cosa que tengo para decirles es los guerreros. Está por salir el video todo el mundo pendiente a los guerreros, cómo atender a los guerreros, que va a salir cómo atender el lengua, cómo atender a Echu, cómo atender a Ogún y cómo atender a Ochozi. Así que los quiero mucho. Muy, muy, muy pendiente a todas esas personas que les interesa aprender de las costumbres. Costumbres. ¿Por qué costumbres? Porque la religión de nosotros se trata de eso. Es una religión ancestral. Es de costumbres de los mayores hacia los menores. Y los menores, cuando se convierten en mayores, pues lo llevan a la otra generación. Y así sucesivamente. Por eso, desgraciadamente, han manipulado mucho nuestras costumbres y, por tanto, han manipulado nuestra religión. Hay que guiarse por los viejitos, por los viejos, todos aquellos viejos testamentos, todas aquellas escrituras antiguas que puedan ayudarnos y fortalecer nuestro conocimiento. Se los recomiendo 100%. Y así vamos a comenzar su tirada del tarot para el signo de Tauro y nos vamos en general. Y dice así. Siento una voz de mamá. Siento una voz de lo profundo del mar. Es la voz de mamá Rufina que nos dice vamos a la hora. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Pues yo llamo a esa criolla y se llego, 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 poquito a poco. Toda aquella persona que quiera aprender lo que es las costumbres y aprender lo que es el espiritismo, ¿verdad? Tiene que saber estas tres cosas. El espiritista canta, el espiritista reza y el espiritista tiene una comunicación directamente con lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Si tú que me estás escuchando, Tauro, quieres aprender a tirar cartas porque tú no existes con ese don, tienes que saber siempre que hay que cantar, hay que rezar, hay que tener a Edgun siempre contento para que tú puedas lograr tus metas. Pero si agua no cae más y no crece y si usted no tiene un sacrificio, no va a lograr lo que usted quiere. Vamos a comenzar la tirada de tarot y comenzamos de esta manera. Generalizado. Santa Clara, aclaradora, aclara este humilde ser que llegó de lo infinito para todos los malos va a vencer. Si a tu puerta llega un ser implorando caridad, es la Santísima Virgen de Regla, dice, mandala a pasar, dice, bendicione todos los días de este mundo para llegar allá, sí, señor. Santa Clara, aclaradora, aclara este humilde ser que llegó de lo infinito para todos los malos va a vencer. Si a tu puerta llega el ser implorando caridad, no se la nieguen mi Tauro o los Dumare te lo pagará, dice, bendicione todos los días de este mundo para Santa Clara, aclaradora, para que venga a aclarar nuestra tirada de tarot para el signo de Tauro y nos vamos a generalizar. Tauro. Tauro, verdaderamente hay un poco de complicación en lo que es la estabilidad de la relación. Creo que ahora mismo estás de pata para arriba y cabeza para abajo, dice la luz del espíritu. Toda esa confianza que tú tenías como para esa estabilidad, como que se está cayendo, se está desboronando, se está rompiendo. Aquí habla de problemas de papeles que muy pronto se van a concluir, pero también habla de problemas de papeles que están trancados, que hay un obstáculo que nos deja salir o nos deja fluir estos problemas de papeles para que se acaben de resolver. ¿Viste? Aquí habla también de muchas cosas religiosas que se están haciendo arriba de Tauro para que pierda el trabajo, para que tengas problemas en tu empleo, pero también con la pareja. Hay cosas que hay que limpiar y hay que arreglar, pero muchos de ustedes, Tauro, van a decir, ¿será muerto oscuro? Aquí hay que hacer una investigación espiritual, porque aquí habla de muertos de la persona, de ego, de las personas. Estamos hablando de guías protectores o de un cuadro espiritual que te administra, que está molesto, que está enojado. Quizás perdiste tu costumbre, quizás dejaste de atenderlo, quizás ellos te dijeron que no hicieras eso y lo hiciste, te fuiste por arriba de la palabra de Ergun. Aquí hay como un pellizquito. Tú dirás, pellizquito, no, si me tienen sin un kilo, me tienen sin trabajo, la pareja no me dura. Aquí hay que tratar de arreglar y de endulzar esto con lo que es tus guías protectores, porque también muchas personas luego que hacen santo se olvidan de Ergun. Error rotundo. Ergun parió la hocha y si usted no tiene a Ergun bien y contento en esta mano, le va a ser la vida imposible cuando usted corone a Ocha. Va a ser después del año y una semana y un día usted va a conocer quién es Ergun y qué misterio trae Ergun encima de la persona. Quiere decir que ahí es donde vienen los problemas grandes después que usted terminó el tiempo de aboraje y el santo le da la libera, la suelta para que usted empiece a caminar en esta vida. Hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Aquí la persona que me atendía a Ergun tiene que seguir atendiéndolo de esta manera y jamás irse por arriba de la palabra de Ergun. Aparte en esta carta habla de personas que nacieron con un don, de personas espiritistas, de personas que pueden fácilmente ser cantumánticas, ser espiritistas, ser mediunidad. Aquí más ferefún Oya, más ferefún Ergun, más ferefún Los Muertos, más ferefún Senteyendó con un espíritu africano que viene con caminos o tendencias de corrientes de Oya. Más ferefún este espíritu que viene con nueve cascabeles, viene con una ñoca enroscada, puede ser en un garabato o puede tenerla enroscada en el cuerpo suyo. Dice que aquí este espíritu viene con mucho aire, viene con mucho viento, viene un remolino, pero dice este espíritu que ya lo mismo puede traer cosas buenas que cosas más a la vida de su caballo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener mucho cuidado a la hora que uno va a atender este espíritu. Dice la luz del espíritu porque aquí este espíritu puede traerte cosas buenas, pero también puede enfermarte, también puede traerte problemas en la casa, discusiones en el trabajo, problemas, etc. Así que vamos a tratar de llevar las cosas en paz porque aquí Tauro tiene los pies para arriba y las cabezas para abajo. Aquí tu vida está dando vueltas, tu vida está revuelta. Puede ser en el trabajo, puede ser con la familia, puede ser con los hijos, los malos entendidos, pero esta carta habla de malos entendidos. Esta carta habla de personas hipócritas, esta carta habla de falsedad, esta carta habla de mentiras. Así que hay que tener mucho cuidado que la estabilidad de su matrimonio o de su relación esté por acabarse o se está acabando poco a poco porque usted recoge esta frialdad de esta persona hacia usted, ese alejamiento que está teniendo esa persona y es mejor prevenir que lamentar, dice la luz del espíritu. Definitivamente hay un signo de Tauro que cuando termine las conclusiones de todos estos problemas de documentos, conclusiones de problemas, porque cuando uno habla de problemas, habla de problemas de la casa, habla de problemas de la pareja, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. ¿En qué problema está usted? Decida cuál es el problema que tiene usted en su vida. Pues bueno, ese problema, dice la luz del espíritu, que puede concluirse muy pronto, pero hay que tener mucho cuidado y miedo a los chantajes. Personas que me pueden chantajear a Tauro, personas que pueden llegar a tu vida con mentiras y con falsedades, con falsas ilusiones y de relación, personas que te están mintiendo. Dice Tauro, ahora mismo te está diciendo que la persona, la pareja que duerme contigo, o esta persona que visita tu casa, esta persona que es muy amigo o amiga tuya, dice que esta persona te está traicionando y te está mintiendo. Dice, todo lo que está saliendo por su boca en muchas de las cosas son mentiras. Dice la luz del espíritu. Aquí hay que guiarse por los mayores en la religión. Dice, tu madrina y tu padrino no te van a fallar nunca. Dice la luz del espíritu, siempre y cuando usted sea una persona obediente. Aquí habla también de personas que quizás tú tuviste que salirte de una casa religiosa, porque te trajo muchos problemas. Quizás cuando coronaste santo no te dio lo que tú necesitabas, o quizás te hicieron las cosas mal. No sé, aquí hay mucha confusión, así son muchas personas. Debes de aclarar esto y debes de tomar en cuenta que tienes que hacer misas espirituales para tener como una guía, ¿verdad?, de buenos espiritistas para saber una organización de tu cuadro espiritual. Porque hay espíritus incomodados, hay espíritus enojados con la persona. Así que hay que ver qué está pasando aquí en el ámbito espiritual. Aquí me habla de no confiar. Dice, no confíes en la persona que está durmiendo con esta persona. Esta persona es posible que tenga a alguien más en la relación. Esta persona está totalmente diferente. Esta persona quizás tú sabes que tiene a alguien más y te dice, no, a mí no me interesa. Yo simplemente voy a la casa porque es por la niña o es por el niño. Siempre va a haber un pretexto, un pero, un por qué, un por cuándo, para que tú le creas. Dice que la persona que miente, la persona estafadora, la persona que no es sincera con uno, tiene un arte para envolverte, que eso no te lo puedes imaginar. Así que mucho cuidado con esta persona que te promete, 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 pero no cumple, no ayuda y no hace nada por cambiar. Tauro, aquí hay una carta de seguir adelante, aquí hay una carta de recoger todo lo tuyo y decir, voy a caminar en camino de mi santo, de mis muertos, de lo que me protege y me acompaña. Voy a escuchar el consejo, puede ser de Orula, voy a escuchar el consejo, también puede ser de una espiritista, de Palo, Mayombe, o una consulta que yo me hice, y ahí va a salir algo, ¿viste? Ahí va a salir esa espinita, esa aguja que te está hincando, lo que está pasando. Aquí hay que tener mucho cuidado con los engaños y las mentiras. Sí, señor. Aquí habla de que la persona es posible, que creyó que con esta pareja iba a resolver todo, todo lo del pasado, los sentimientos, como que te enamoraste de esta persona, como que empezaste a sentir cosas bien bonitas por esta persona. ¿Y tu enemigo se enteró? Porque aquí habla de personas preocupadas por tu estabilidad, de personas preocupadas por tu embarazo, de personas preocupadas por qué tú estás bien y por qué a mí me están pidiendo que me vaya de mi trabajo. ¿Sí me entiendes? Aquí hay personas preocupadas y también hay personas vigilando tus redes sociales. Hay personas que quieren quitarte esa oportunidad de salir adelante, quitarte la oportunidad de ser feliz. Hay personas que te quieren ver en la cara el desencanto, la tristeza. Entonces no le des el gusto. No des el gusto a nadie. Aquí habla que tú estabas esperando algo. Aquí hay mucha seguridad también, pero aquí esta carta principalmente habla de muchos cambios en la vida del signo de Tauro, cambios que has estado esperando por muchísimo tiempo, ¿viste? Y que estas personas que trataron de impedirlo, estas personas que trataron de hacerle daño, o esas personas que estuvieron en el medio como interponiéndose en esto, pues simple y llanamente ahora andan muy preocupados. ¿Qué fue lo que tú hiciste religioso? Que nosotros no pudimos tumbarte los pies, dice la luz del espíritu. ¿Me entiendes? Así que, Máferefun, esa madrina o ese padrino nuevo que escogiste, esa casa religiosa nueva a la que llegaste, dice Máferefun, el que te acompaña todos los días del mundo, Máferefun una negra Francisca Sietesaya, dice que viene con usted, con corrientes de madre agua, dice Máferefun un hijo del lenguaje, no sé qué tiene que ver el lenguaje con un tío, pero aquí puede ser un hijo suyo, o puede ser que usted tenga que recibir varios lenguajes en su vida, dice la luz del espíritu. Aquí Máferefun, dice los espíritus, Máferefun os batalá, Máferefun o ya, definitivamente Máferefun el dueño de todas las cabezas, Máferefun os batalá, como usted. Aquí habla de mensajes de Olofi, dice que cuando usted ve a Mayim, usted debe de presignarse, no sé si alguno de ustedes serán hijos de la Santísima Caridad del Cobro, tienen Ochún Colé en su casa. Dice que aquí hay que presignarse cuando uno vea, viste, a lo que es Mayim en el cielo, dice Mayim viene para que tú tengas una reverencia, para que tú le pidas la bendición, para que tú le digas a Olofi, a Olof Dumares, verdad, lo que tú deseas y el problema que tú tienes, dice conversa con Mayim, conversa con Ochún Colé, dice la luz del espíritu si lo tienes. Si no tienes Ochún Colé, pues vete a los pies del cielo, Olofi y Olof Dumares, ahí va a estar ella. Cuando usted la va a necesitar, usted va a ver cómo esa Mayim va a aparecer. Aquí me habla también de preocupaciones con un embarazo. Puede ser ectópico, puede ser embarazos que hayas perdido, puede ser una barriga que te está trayendo muchos problemas, aquí hay amarre de vientre, aquí hay problemas y situaciones con lo que tiene que ver el embarazo. Así que cuidado con esto, hija mía, tú que estás embarazada, estás oyéndome, cuidado, hay que proteger mucho ese vientre para que esa niña nazca fuerte y sea feliz en esta tierra. Dice transformaciones y cambios, Tauro, aunque tú no quieras, van a haber cambios, aunque tú no quieras, van a haber transformaciones, o quizás es lo que más estás deseando muchos de ustedes. Aquí me habla mucho de una persona que te ha maltratado, una persona que te humilló, una persona que te hizo mucho daño verdaderamente, porque tú te enamoraste, tú, mujer de Tauro, te enamoraste de este hombre o este hombre, de esta mujer, y verdaderamente esa persona se rió de ti, esa persona se burló de ti, esa persona hizo que tú te quedaras sin nada, que te fueras para la calle. Así que aquí yo veo donde la persona necesita viajar para reordenar sus ideas. Quizás haces un cambio y determinas por pensamientos, mudarte, necesitas hacer un cambio de país, de estado, porque habla también de personas que están tramitando papeles y documentos, que puedan tener algún tipo de problema por personas que no quieren que tú llegues a esa tierra. Aquí hay personas que están renuentes a que ese viaje se dé. Así que hay que hacer cosas religiosas y definitivamente, como digo con Yemayá Sesú. ¿Por qué? Porque Yemayá Sesú, yo digo que ella trabaja en emigración. Ella es la dueña de las olas del mar, ella te trae o te lleva. Así que hay que hacer algún tipo de obra con Yemayá Sesú para que te escuche. Aunque a ella le cuesta trabajo mucho escuchar, porque acuérdense que es la olvidariza del pataguí. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí me habla de mudanza. Muy bien por ti, Tauro, si no te mudaste, vas a mudarte, veo un cambio de casa, veo cambio totalmente de ilé, definitivamente de casa o de trabajo, pero también de pareja. Habla mucho de la transformación de la pareja. Aquí habla mucho de una persona que está soñando con algo oscuro, algo espiritual que no es bueno. Hay una persona que está teniendo sueños desagradables, pesadillas diría yo. Es posible que sueñes con una sombra negra o que sueñes con algo vestido de negro. No sé si tú le has prendido algún tipo de veladora a la muerte o le has prendido algún tipo de veladora a IQ. O negras. No prendan velas negras, por favor. Las velas negras traen atraso. Más tarde que más temprano te van a traer dificultades. Van a exigir lo que se merece esta señora, esta deidad, esta potencia, como usted le quiera llamar. Aquí habla también del estado de pareja. Hay que tomar una decisión. Dice, ya el universo no quiere seguir donde tú estás. El universo te está poniendo a trasladarte, a moverte y a cambiar. Así que el cambio viene porque viene, te veo como una mariposa en una metamorfosis, tanto seas hombre como mujer. Aquí estás como una oruguita, estás tratando de comenzar un negocio, pero hay demasiados reclamos, demasiadas diferencias. Estás tratando de empezar en un trabajo nuevo. Estás tratando de resolver los problemas del viaje. Estás tratando de resolver para empezar a estudiar. Pero hay muchos obstáculos. También piensas mucho en alguien que se fue de tu vida, pero piensas mucho en la prosperidad. Viste, no te sacrifiques tanto, Tauro, porque al final las personas siguen siendo malagradecidas. Yo te veo como idealizando un futuro, viste, Tauro, que este futuro puede llegar con viaje, puede llegar con cambio. Es posible que este hombre se amarre en los pantalones o esta mujer se ponga a la sala y te diga, vamos a irnos a vivir juntos y vamos a comenzar de cero, vamos a empezar de nuevo por la niña, por el niño o por nuestra familia. Vienen también proposiciones de conquista, de reconquista o de comenzar de nuevo. Es tu decisión si lo aceptas o no lo aceptas y lo dejas todo en el pasado. Me habla. Problemas legales que se resuelven mucho, se resuelven pronto, perdón, pero con mucho apuro y muchas reclamaciones. Aquí hay Iña, Arayeti, Yati, ya, hay problemas con policía, problemas de documento, así que hay que estar muy claro en lo que se me firma. Tauro, no vaya a ser que vayas a cometer un gran error, dice la luz del espíritu, y después haya lamentación, preocupación y disgusto principalmente. Hay que cuidar mucho el corazón, problemas de salud, inflamaciones en los pies. Habla de líquidos, muchos líquidos, también infecciones como en los riñones, donde a la persona me le duele mucho la espalda baja, pero puede ser los riñones o puede ser esa columbar. Así que hay que ir al médico, hay que atenderse todo lo que tenga que ver con los músculos, ¿verdad? Pero también dice, ¿por qué tú no tienes link de esa bobe espiritual? Y si no la tienes, llegó el momento de armar tu bobe espiritual. Llegó el momento de tener fe en los muertos que Diosito Santo te los dio desde que naciste, para que te cuiden. Y hay espíritus también que se adquieren mediante nuestro camino religioso, y nosotros vamos aprendiendo más y conocimiento, y hay espíritus que hacen afinaciones con la persona, y se pueden ir con usted y unirse o anexarse a su cuadro espiritual. Hasta muertos oscuros que hayan sido enviados, es posible que haya visto el ser humano que usted, cómo usted atiende a sus espíritus, y este espíritu que era anexarse a su cuadro espiritual, después de haber venido a hacerle daño a usted. ¿Sí me entiende? Así que puedes estar en todo esto, en cualquier parte de la tirada. Aquí me habla también, te veo un poco pelionera, te veo un poco disgustado, Tauro, te veo también como criticando demasiado. Cuidado, cuidado, estás preocupada, disgustada, hay cosas que no te están gustando, con respecto a quizás a exámenes médicos. Aquí yo te recojo, que puedes tener problemas, puede ser de alergia, puede ser problemas de infección en los riñones, infección en todo el organismo. Así que cuidado con los huecos, cuidado al cruzar una calle, y te gorobes un pie, un tobillo. Aquí dice, la persona debe pisar firme, la persona debe de mirar, antes de pisar, antes de salir a la casa, mira siempre, a ver qué está detrás de la puerta. Oíste, porque aquí puede haber brujería, o puedes encontrarte con algo que no te guste, y si no lo quieres hacer tú, manda a alguien más. Te lo recomendaría 100% que mandes a alguien, que no mires tú, que mandes a alguien. Porque aquí puedes encontrarte con un fenómeno, puedes encontrarte hasta con la muerte en persona, y ser mucho cuidado. Aquí la persona ve espíritu, aquí la persona tiene un mundo espiritual muy en grande, y tiene que saberlo trabajar. ¿Ok? En esta carta me habla mucho también lo que es, ver los frutos del trabajo, eso te hace crecer, te abro todos los días de este mundo, dice que la persona no puede olvidar algo o a alguien. No sé qué es lo que tú tienes en tu mente, qué te preocupa, qué no terminaste, qué dejaste esa media, o es posible esa persona que se fue de tu vida, nunca más supiste de esta persona, y ahora en estos momentos empiezas a recordarte de esa persona. ¿Ok? O empiezas a recordarte de ese trabajo que dejaste hace un tiempo, pensando que en este ibas a estar mejor, y lo que hiciste fue una mala decisión. Aquí habla también de sacrificio. Tauro, hay un signo muy sacrificado, y ese signo eres tú. El signo de Tauro siempre se va a sacrificar por sus hijos, por su pareja, es un signo bastante cálido, ¿viste? Pero también es un signo que a pesar de que cuando se enamora es fiel, vamos a estar aquí, Tauro es fiel cuando se enamora, pero cuando no está enamorado puede ser uno de los signos más infieles del Zodíaco. Hay que estar claro en esto, puede hacer invitaciones, puede ser promiscuo, le encanta el sexo, lo disfruta, ¿viste? a su plenitud. Es un signo bastante caliente y cálido, y es un signo que definitivamente va a dar lo que tiene, que es amor, es estar ahí para la persona, es ayudarte. Ahora, cuando tú te buscas de enemigo a este signo, es posiblemente que te hayas buscado el mayor enemigo de tu vida, y es posiblemente también que esta persona te haga lo que no te haya hecho nadie. Así que es mejor tenerlos de amigo y no de enemigo, como digo yo. El enemigo, uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo se termina un pleito. Aquí me habla mucho también, cuatro caminos, cuatro decisiones, cuatro parejas, cuatro trabajos, no sé, en qué tienes que tomar una decisión. Quizás hay varios lugares que te han gustado, pero tienes que tomar una decisión por una sola casa, por un solo carro. Quizás tienes conociendo dos, tres, cuatro muchachos, tienes que decidirte por uno, muchachas, por una. Dice, acá la infidelidad no es buena para Tauro. Aquí Tauro pierde si es infiel. Aquí Tauro llora si hay infidelidad en la relación, viene en el ojo, la molestia, los celos, la repugnancia, el asco. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Tauro, tienes que respetarte para que te respeten, pero respetar para que te respeten, ¿ok? Siempre acuérdate de eso. Habla de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio, habla de una persona que te piensa, de una persona que no te ha dejado totalmente en el olvido. Esta persona tiene conocimiento de Ifá o tiene conocimiento de religión. Esta persona puede haber sido santero, palero o oriate, ¿por qué no? También pudo haber sido babalao. Es una persona que tiene conocimiento religioso, que está muy pendiente de tus redes sociales, está muy pendiente de tu vida. En ocasiones le da odio, ira y es posible que te haga daño. Y en ocasiones, pues, te agarra lástima y dice, ¿por qué le estoy haciendo esto? Si al final fui yo el que fallé, al final fui yo el que me fui con otra persona, y al final soy yo el que no valgo la pena. Pero bueno, hay que ver qué conciencia tiene esta persona religiosa. Aquí habla también de problemas. Te sientes a veces como que te falta cariño con esta persona. Quizás a veces sientes que tus hijos no te quieren o te han abandonado un poco, que esa mamá no te quiere, o que ese papá te ha abandonado. No sé. ¿Hacia quién tú sientes este rechazo, Tauro? Que quizás tú piensas que tu mamá pudo haber hecho más cosas y al final quiso más a tus hermanos. Hay celos de hermanos aquí. ¿Viste? Aquí me habla también de una preocupación, de un estrés, de tiempos difíciles en la vida del signo de Tauro, que eso no paran ni frenan. Siempre hay su tiempo difícil, siempre hay que tomar decisiones. Y me habla mucho también de una persona. ¿Qué salió de tu vida? Si estás pensando mucho en esa persona, olvídate que esa persona no va a volver. Aquí hay que cuidarse de firmar documentos, Tauro. No firme cualquier documento. Piensa bien lo que vas a hacer, en tomar decisiones, el pasado y el presente te pueden hacer una encrucijada y no saber qué decisión tomar. Dice, tú has esperado mucho por este momento, no lo eches a perder. Vamos a ver en un futuro. Futuro para el signo de Tauro. ¿Qué le prepara el futuro? Vamos a ver el tarot. En un futuro inmediato, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo que es una semana. En la semana las barajas siempre pueden cambiar. El destino es muy incierto. Cambia constantemente. Pero para tener una guía, vamos a ver qué pasa en la vida del signo de Tauro. Vamos a ver qué sucede, Tauro. La primera carta que tengo para ti. Tauro, deshácete de todas esas parejas del pasado. Deshácete de todos esos amigos exes que tienes o exas. Hembra o macho, deshácete. Dice que te quites todo lo viejo para que dejes entrar lo nuevo. ¿Ok? Deja ir a todas esas personas que verdaderamente, madrinas que no te dieron nada. Al contrario, lo único que trajeron fue el problema y te robaron iré y te diste cuenta que te hicieron trampa. Dice, déjalo ir. Suelta todo eso. Hable también de personas, oposiciones que hayas tenido en un trabajo que quizás no te lo dieron. Y tú sigues ahí. Suelta eso, Tauro. Suéltalo, despréndete. Habla también de la generosidad. Quizás tú has compartido demasiado y el espíritu ya no quiere que compartas nada más. Dice la luz del espíritu, cuidadito con ayudar a ese pantalón, a esa saia, en ese problema que se le está presentando porque te va a pedir dinero. Y definitivamente son como, ¿cómo decirte? Son pruebas que te pone Ergun para que tú puedas tomar decisiones importantes. Pero, ¿qué te está diciendo Ergun? Deshácete de todo tu pasado. Deshácete de todo lo viejo. Es decir, todas esas cosas que tienes acumuladas, quizás en un cuarto, haz un garaje y véngelo, regálalo, dáselo a personas necesitadas, dónalo, no sé. Quítate todo lo viejo. Y como eso te estoy diciendo, ropa que tú tienes en el clóset que no usas por año, no la tienes que tener, regálala. Habla también de cosas, vamos a suponer, de colores oscuros. Dice, vístete más de claro, vístete más de blanco. Ay, porque estoy gordita y no quiero vestirme de blanco. Bueno, yo te voy a decir algo. El negro lo único que trae es atraso. Definitivamente se usa nada más que para lo malo. Y tiene que haber un balance espiritual. Entonces, trata de vestirte lo más clara posible que tú puedas. Trata de estar lo más claro posible para que las cosas te fluyan mejor. Por favor. Aquí hay que hacer una gran limpieza en tu aura, hay que hacer una gran limpieza en tu cuerpo, en tu espíritu, ¿viste? Pero también hay que limpiar tu casa, tu ileo, tu monanzo. No sé cómo lo dicen, tierra conga, tierra de canabalí, tierra de lujumí. Hay que limpiar tu casa porque en esta casa se sienten pasos, se sienten sombras, se sienten cosas que están extrañas y quizás se hizo cosas religiosas pero se hicieron mal. Dice, hay que hacerlas bien, dice la luz del espíritu. Vamos a ver otra carta que tengo para ti. Dice, el éxito y la victoria viene después de que la persona hace el rompimiento. Dice, viene un gran reconocimiento después que tú hagas cosas religiosas para salvarte. Hay que salvarte con el bo. Tauro, definitivamente, aquí hay un espíritu que quiere comer, aquí hay un muerto que quiere comer, hay alguien que quiere que tú le ofrezcas una ofrenda, que le des cosas para que estos espíritus trabajen, que le des armas para trabajar, y vas a tener una gran ventaja, un gran triunfo. Dice la luz del espíritu que te va a dar un gran logro en tu vida. Dice, aclámame, pídeme, yo te voy a ayudar pero dame las armas para poder ayudarte. Dice, me siento débil porque hace mucho tiempo que no como. Dice, me siento triste porque hace mucho tiempo que tú no me prendes una vela y me echas un poquito de agua al diente. Dice, yo me he alejado de ti, hija mía, porque tú te olvidaste de mí. Dice la luz del espíritu y llegó el momento de recuperar tu costumbre, estauro, para que tú veas como tu vida se va a arreglar. Aquí habla también de santos olvidados, perdidos o votados. No sé, si tú perdiste santo, votaste santo o hiciste una promesa que no cumpliste. Dice, el que debe y paga queda el suelto, hijo mío. Así que tú necesitas pagar para no deber más y no sé qué es lo que se le debe a la hocha, a muerto, algo que tenga que ver con cosas religiosas, algo que tú prometiste para salir de un país, no sé, que no se ha cumplido. Aquí te está diciendo el santo, aquí te está diciendo los muertos, el que debe y paga, hijo mío, queda el suelto. Pero dice, nunca te olvides de un buen amigo, o tauro, porque si tú te olvidas de mí, ya no me llevas delante. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los problemas que yo te evité, todos los obstáculos que yo quité de tu camino, toda la salvación que yo tuve para ti, ahora mismo la estás enfrentando tú. Todos esos problemas los tienes tú encima. Dice, tú me dejaste atrás, pues yo me quedé atrás. Ahora resuélvete tú como puedas. Ah, porque tú estás llorando, pero tú no te sentiste mal cuando me dejaste atrás, cuando me dejaste de pedir un consejo, cuando dejaste de conversar conmigo, cuando dejaste de atenderme. Entonces, ahora eso es tu problema, ahí se la luz del espíritu. Venga. Vamos a ver qué más puede tener el espíritu ahora aquí en estos momentos para tener para tener, ¿verdad? Sí, 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 Va a haber reconocimiento definitivamente, pero vas a tener que resolver conflictos, va a haber disgustos cuando tú decidas tomar una decisión. Va a haber disgustos en la familia, disgustos en la pareja, quizá la ex de tu pareja empiece a buscar más problemas todavía, pero eso es bueno para ti, porque vas a aprender que algo no se deja atrás nunca. Aquí me habla un conflicto y peleas y discusiones, pero que van a tener soluciones, muchas personas opinando de lo mismo, pero no se ponen de acuerdo. Dice, va a haber una riña, va a haber una pelea grande, una discusión grande, quítate del medio. Tú no tienes nada que ver en eso, que se fajen ellos y que resuelvan ellos como puedan. Aquí habla de enfrentamiento, no te enfrentes a nadie, el espíritu te está diciendo, usted llega a un lugar y se me fajan, usted aparte si váyase de ese momento a ese lugar, porque usted no tiene nada que ver ahí, usted no tiene ver en ese entierro y se la luz del espíritu. Cuando usted llega a un lugar que usted ve que las cosas están mal que hace la persona irse del lugar. Aquí me habla mucho también de personas que están como pidiéndote cosas y tú no lo quieres hacer. Entonces esta persona quizás te dice, mira, pues no vamos a hacer el amor. Oh, sí, tú no vas a hacer esto. Vaya, la persona se pone en huelga, para que tengas una idea. La persona empieza a exigirte, exigirte cosas, pero como chantajeándote, ¿te viste? Y si está uno chantaje, con eso no cuadra, seguro que no. Sí, es posible que cada vez que llega a la casa esta mujer o este hombre te diga me huele la cabeza o este hombre te diga si tú no me das lo que yo quiero pues simple y llanamente no le toco. ¿Me entendiste? Y va a haber chantaje. Pero que puede ser un chantaje de una pareja pero también de una mamá. Dice, si tú no me ayudas, si tú no me ayudas pues yo no te ayudo a ti. Ayúdame para que nos ayudaremos. Entonces eso no es el papel de una mamá. ¿Me entendiste? Entonces así, de esa manera uno tiene que cambiar la vida de las personas pero para bien, dice la luz del espíritu, que aquí las personas tienen que tener un buen conocimiento religioso. Sí, señor. Vamos. Aquí la persona tiene que tener un buen conocimiento religioso siempre, pero aquí la persona nunca se puede olvidar de sus costumbres, jamás. Dice, si a ti no te pesa nada, echarle un poquitico de humo de tabaco y un poquitico de agua al diente a tus guías, a tus espíritus para cuando tú llegues a ese lugar tú digas, wow, qué bien me fue, resolví todo, viste. Pon el espíritu siempre adelante, Tauro, para que veas que todo eso que tú lo estás haciendo solo es posible que esos espíritus vengan y te ayuden. ¿Ok? Dice, la bendición todos los días de este mundo. Los quiero mucho y así terminamos la tirada que se ha extendido bastante.